Oiga, vamos a ver el color de lo que pasó el día de ayer en Houston con Vanessa Hooper. Estamos en Houston. En el Reliance Stadium. La casa de los Houston Texans. Para ver el partido de eliminatoria. El primer partido de eliminatoria rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. México-Belice, acompáñenme. Señor, usted trae la bandera en el corazón, ¿verdad? Así es. Muy bien puesta. Sí, claro que sí. Mándale un saludo a los papás en México. Un saludo a mi papá Humberto, que está en Nuevo Valaredo, Tamaulipas. Te mando un saludo a todos los papás. El hijito de Salcido le está mandando felicitaciones en este Día del Padre. ¿Qué te decía tu hijo? Me sorprendió porque no había hablado con él ahora, por lo del partido. Y me marcó y me dijo, felicidades papi. Entonces, tú sabes, es algo muy bonito. Así termina el ambiente y la participación de la selección mexicana aquí en Houston. Bueno, esto fue lo que se vivió el día de ayer en Houston. Mira, 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 no lo despiertes. Déjalo. Esteban. Déjalo. ¿Eso fue el color? Sí, déjalo. ¿Qué tal si se van las tripas de la piel? Fue la manera en que Vanessa lo vivió. Más adelante tenemos también... Te ve que Vanessa lo vive. Intensamente. No, Esteban, Alcita. Oye, este tipo de reportajes mueve la explosión. Quedó muy cansada de estar hablando con su abaco antes. No la molestes. Oye, la verdad es que se ve que es su primera chasis. Acaba de entrar a Televisa Deportes. Le deseamos suerte, que le vaya muy bien claro. Y tenemos tiempo para dar la eliminatoria sudamericana. Pasito. O al rato, Juanito. Oye, es como se llama la reglita. ¿Ya? Más adelante, más adelante les mostraremos lo que ocurrió en la eliminatoria sudamericana, donde Brasil cayó frente a Paraguay. Nos vas a presentar a todos estos reportajes dinámicos, ¿verdad? No, mejor yo les aplauso. ¿Sabes qué? De algo que sí les va a interesar. Los reportajes dejan la adrenalina en el estudio, así, a mí. Te dejan palpicar el tránsito. Tienta, 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 tienta. No, perdón, no, perdón. Oye, más adelante les mostraremos todo lo que ocurrió en la eliminatoria sudamericana, la Eurocopa y mucho más. Ok. Ya recuperar, recuperar la energía. ¿Una vez más establecidos? ¿Le podemos decir la señorita Chilincio? Recuperar la energía hasta aquí en el deporte.